Una mirada a la nueva dirección del Partido Libertario. El panorama político estadounidense se ha visto sacudido por la reciente elección de Chas Oliver como candidato presidencial del Partido Libertario. La noticia no solo ha despertado interés por la figura de Oliver, sino también por la dirección que tomará el partido bajo su liderazgo. ¿Es Oliver el líder que Estados Unidos necesita en estos tiempos de polarización y desafíos globales? Esta pregunta nos lleva a explorar más a fondo su candidatura y lo que representa para el futuro del país. La Convención Nacional del Partido Libertario, celebrada el pasado fin de semana, fue escenario de una intensa batalla política. Chas Oliver, un activista conocido por su lucha por los derechos civiles y su enfoque progresista, emergió como el ganador tras siete rondas de votaciones. La elección de Oliver marca un giro significativo para el partido, tradicionalmente asociado con principios más conservadores en términos de políticas económicas y libertades individuales. Desde el inicio de la convención, la atmósfera estaba cargada de tensiones. La posibilidad de que Robert A. Kennedy obtuviera la nominación era tema de debate, aunque finalmente solo consiguió un 2% de los votos en las rondas preliminares. Oliver, respaldado por el caucus liberal clásico, una facción de tendencia progresista, logró consolidar el 60% de los votos, asegurando así su candidatura. Chas Oliver no es un desconocido en el ámbito político. Conocido por su activismo y su trabajo como ejecutivo de cuentas de ventas, Oliver ha sido una figura prominente en la lucha por los derechos LGBTQI y otras causas progresistas. En 2022, se postuló para el Senado por Georgia, compitiendo contra el titular demócrata Rafael G. Barnock y el aspirante republicano Herschel Walker, logrando el 2% de los votos y obligando a una segunda vuelta. Oliver se presenta como una alternativa a los principales candidatos de los partidos mayoritarios, Donald Trump y Joe Biden, a quienes ha criticado abiertamente. En su discurso de aceptación, Oliver se refirió a ambos como los males que plagan al país, proponiendo una visión renovada y más inclusiva para Estados Unidos. Sabemos que el menor de dos males sigue dándonos más males. Pero hemos acabado con eso, y los votantes también, declaró Oliver, subrayando su intención de ofrecer una opción que trascienda la polarización actual. Prometió unificar al Partido Libertario y atraer a votantes que buscan un cambio real. La elección de Oliver no solo representa un cambio en el liderazgo, sino también un nuevo enfoque para el Partido Libertario. Bajo su dirección, el partido parece estar moviéndose hacia una posición más progresista, lo cual podría atraer a una base de votantes más diversa. Oliver ha sido claro en sus intenciones de luchar contra lo que él describe como la maquinaria de la guerra. En su discurso, mencionó la necesidad de abordar el conflicto en Gaza y otros problemas globales con una perspectiva de paz y justicia. Esta postura podría resonar con muchos estadounidenses que están cansados de las políticas intervencionistas y buscan una política exterior más responsable. Además, Oliver ha hecho hincapié en la importancia de las libertades civiles y los derechos individuales, pilares fundamentales del Partido Libertario. Sin embargo, su enfoque progresista incluye también la promoción de políticas sociales que buscan reducir la desigualdad y mejorar el bienestar de todos los ciudadanos. Con Oliver al frente, el Partido Libertario se prepara para una campaña que promete ser diferente a cualquier otra en su historia. La pregunta ahora es, ¿cómo responderán los votantes libertarios y el público en general a este nuevo enfoque? Para los votantes libertarios, la elección de Oliver podría significar una oportunidad para redefinir el partido y su impacto en la política estadounidense. La unificación de las diversas facciones dentro del partido será crucial para su éxito. Oliver ha extendido una mano abierta, invitando a todos los miembros del partido a unirse y trabajar juntos por un futuro mejor. El desafío será convencer a los votantes más allá del núcleo libertario. Con un mensaje de inclusión y justicia social, Oliver espera atraer a aquellos que están desilusionados con los partidos tradicionales y buscan una alternativa viable. Su campaña se centrará en mostrar cómo las políticas libertarias pueden ofrecer soluciones reales a los problemas actuales, desde la economía hasta los derechos humanos. La elección de Chas Oliver como candidato presidencial del Partido Libertario marca un momento crucial en la política estadounidense. Representa no solo un cambio de liderazgo, sino también una oportunidad para reimaginar el papel del partido en la configuración del futuro del país. Con su enfoque progresista y su compromiso con las libertades civiles, Oliver tiene el potencial de atraer a una nueva generación de votantes y llevar al Partido Libertario a nuevas alturas. Si esta noticia te ha parecido interesante y quieres seguir informado sobre los últimos acontecimientos en la política, te invito a que apoyes nuestro canal con un like y activando la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote noticias y análisis en español. ¿La vida inflación está vaciando nuestros bolsillos? El imparable aumento de los precios en la comida rápida. La economía de Estados Unidos ha sido un tema candente en los últimos años, con una inflación que parece no dar tregua. Los precios de la comida rápida, en particular, han experimentado un aumento significativo, afectando el bolsillo de millones de estadounidenses. ¿Es esto una consecuencia directa de las políticas de la administración Biden? Este interrogante nos lleva a explorar la situación más a fondo y a considerar las implicaciones de lo que algunos han llamado bidenflación. Desde papas fritas hasta hamburguesas, los precios en las cadenas de comida rápida han aumentado dramáticamente en los últimos cinco años. Un ejemplo claro de este fenómeno es el precio de unas papas fritas medianas. En 2019, costaban 1,79 dólares, pero hoy en día su precio es de 4,79 dólares, lo que representa un aumento del 167%. Este incremento no se limita a un solo producto. El costo de un MC Nuggets de 10 piezas también se ha disparado, pasando de 6,49 dólares a 12,59 dólares, un aumento del 95,5%. La administración de Joe Biden ha sido objeto de críticas por la alta inflación que se ha registrado en los últimos años. Aunque el presidente aseguró recientemente que la alta inflación no era culpa de su gestión, la realidad parece contradecir sus palabras. Según datos corregidos por la Casa Blanca, la inflación que recibió de la administración Trump era del 1,4%, mucho menor al 9% mencionado por Biden. El aumento de precios no se limita a la comida rápida. De acuerdo con datos obtenidos por Star Tribune, comer fuera de casa ha aumentado un 30% en promedio desde 2019. Este aumento ha generado preocupación tanto entre los consumidores como entre las empresas del sector, que han visto una disminución en la afluencia de clientes debido a los altos costos. Frente a esta situación, algunas cadenas de comida rápida han empezado a ofrecer promociones y descuentos para intentar atraer a los clientes de vuelta. McDonald's, por ejemplo, anunció recientemente un nuevo menú de valor por 5 dólares, mientras que Wendy's lanzó una oferta de desayuno por 3 dólares. Estas iniciativas buscan ofrecer a los consumidores una alternativa más económica y accesible. Sabemos lo mucho que significa para nuestros clientes cuando McDonald's ofrece un valor significativo y lo comunica a través de publicidad nacional. Eso ha sido así desde nuestros inicios y nunca ha sido más importante que hoy, destacó McDonald's USA en un comunicado. A pesar de estos esfuerzos, la realidad es que los costos de los insumos también han aumentado, lo que obliga a las empresas a ajustar sus precios para mantener la rentabilidad. Esta situación ha generado un círculo vicioso de aumento de precios y disminución del poder adquisitivo de los consumidores. La Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes ha sido clara en su posición, responsabiliza a la administración demócrata por la situación económica actual. La vidainflación es un impuesto para todos los estadounidenses y se ha disparado debido al gasto imprudente de Joe Biden y los demócratas de extrema izquierda. Los republicanos de la Cámara de Representantes están luchando por controlar su gasto descontrolado y reducir los costos para los estadounidenses, se puede leer en un comunicado publicado en su página oficial. De acuerdo con el portal Investopedia, la administración de Joe Biden tiene la inflación promedio más alta desde la época de Jimmy Carter. Actualmente, Biden promedia una tasa de inflación interanual del 5,7%, en contraste con el 1,9% de la administración Trump. Durante el mandato de Carter, la inflación promedio fue del 9,9% interanual. Además, los republicanos señalan que los salarios semanales promedio reales han bajado un 4,4% desde que Biden asumió el cargo. Los estadounidenses están gastando más de 12.800 dólares adicionales al año para cubrir los costos básicos en comparación con hace tres años. Esto se traduce en más de 1.000 dólares adicionales al mes, lo cual es una carga significativa para muchas familias. La situación económica actual es compleja y multifacética, pero es innegable que la inflación está afectando a todos los sectores de la sociedad. Los precios de la comida rápida son solo un ejemplo visible y tangible de cómo los costos están afectando la vida diaria de los estadounidenses. Es importante que los votantes consideren cuidadosamente las políticas y propuestas de los candidatos y partidos, especialmente en un año electoral. La gestión económica es crucial para el bienestar de todos, y es fundamental elegir a líderes que puedan manejar eficazmente los desafíos económicos y reducir la carga financiera sobre los ciudadanos. Si esta noticia te ha parecido interesante y quieres seguir informado sobre los últimos acontecimientos en la política y la economía, te invito a que apoyes nuestro canal con un like y activando la campanita para no perderte ninguna actualización. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote noticias y análisis en español.